Cuando lo tienes que entregar, es que se graben las intervenciones en el punto de encuentro. Grabes a los profesionales. Por mucho que te digan que está prohibido grabar, seguramente todos los padres están en la misma situación que tú. Todos. Y mientras que no grabes en vídeo, que podrías tener la autorización del padre custodio o no custodio en ese lugar, yo grabé las grabaciones en audio. Nadie me ha podido hacer nada. Y el único salvoconducto para poder demostrar lo que está sucediendo en todos los puntos de encuentro de España es que grabéis. Todos. Es lo primero que digo. Una grabadora o un testigo siempre que vayáis a recoger a un hijo, a un portal, a un punto de encuentro. Siempre. Es la única forma de poder acreditar. Jesús, según tengo entendido yo, no soy especialista en eso, el menor tiene que llegar una hora antes o media hora antes que tú. Tiene que quedarse allí y se tiene que retirar la madre. Depende del punto de encuentro. Yo te cuento, por ejemplo, yo no hablo del resto, hablo de mi caso siempre. Yo en el punto de encuentro de APROME, de Dr. Esquerdo 64, que por ocho denuncias que cursé, casualmente, dicen que por reestructuración se cerró, casualmente, en el punto de encuentro, si yo tenía que ir a recoger a mi hijo porque lo llevaba la madre, yo tenía que recoger al niño a las 11 de la mañana, creo. Bueno, pues el niño tenía que, yo tenía que estar allí a las 10 menos cuarto y la madre entraba a las 11. A las 11 entregaban a mi hijo y yo me marchaba. Y a la hora de entregarlo, si tiene que entregarlo a las 7, yo tenía que estar allí a las 7 menos cuarto y la madre entraba a las 7. Siempre hay media, unos 15 minutos de diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Sí, ¿qué es lo que sucede? Y hablo en mi caso particular, y me importa un bled hablando mal y pronto, que la señora Marisa Sacristán de APROME me pongo una o cien de querellas criminales, porque todo lo que digo ya lo sabe que lo tengo grabado. Yo, cada vez que entraba en el punto de encuentro, yo lo grababa. ¿Qué significa esto? Que si se cumple lo que dice el punto de encuentro, solamente el niño o yo tenía que estar 15 minutos en ese punto de encuentro. Pero, ¿qué sucede? Que cuando tú entras y sales, firmas. Es decir, el técnico del punto de encuentro, abogado o asistente social, firmaba que el padre o la madre entraban a tal hora, que es la que tiene que ser correcta. Si yo tengo una grabación de 15 minutos, todo va bien. Pero si mi grabación es de una hora y media y a la madre le ponen que entra la hora concreta, ¿el informe es bueno o está falseado? Y eso ha sucedido durante un año y medio. Y se han falseado los informes porque a la madre se la condenó por 45 incumplimientos de régimen de visitas. En un año y medio, 45 incumplimientos de régimen de visitas, ¿sabéis cuántos informes mandó el punto de encuentro al juzgado para identificar los 45 incumplimientos? Tres. Porque no era importante que el hijo viera a su padre. Según decía el autojudicial, sí. Y según decía el informe psicosocial, era muy importante. Al punto de encuentro no le pareció, incluso ni siquiera ejecutar la sentencia. Le daba igual. Se puso como testigo, para que os deis una cuenta de lo que digo, se puso de testigo el punto de encuentro en un procedimiento de amenazas de muerte falsas de mi expareja y su familia que yo le produje a ellas. ¿Sabéis dónde estaba? Porque está en mi página web y en sentencia firme lo recoge. Estaba a 150 kilómetros en un funeral de un compañero de trabajo fallecido. Pues en ese mismo momento, tanto la familia, mi expareja me denuncian por amenazas de muerte y el punto de encuentro se persona como testigo. Tuvo que recular cuando se dieron cuenta de que ese mismo fin de semana que se me pone la denuncia y esa misma hora, no me corresponde recoger a mi hijo. Con esto os doy un ejemplo de lo que significa un punto de encuentro para un padre y un hijo, no para una madre, porque la madre siempre juega con ventaja. A mí, que iba incluso con autojudicial, que reconocía que jamás he tenido orden de alejamiento y es más, se denegó, puesto que el fiscal reconocía que en ningún momento hay agresión y que lo único que se establece aquí es una discusión familiar por la custodia del menor, los propios técnicos del punto de encuentro me amenazaban con que iban a informar al juzgado de mi incumplimiento de la orden de protección y alejamiento. Claro, cuando ves que todo lo que dice la parte contraria se lo creen, tuve que llevar la denegación de la orden de judicial porque no me dejaban entrar en el punto de encuentro. Bueno, vamos a ver si tenemos a Ima de Ocañaba. Buenas noches, ¿estás? Hola, buenas noches. Ahora sí que te escuchamos, ahora sí que te escuchamos. Parece ser que ha habido... Pero me he caído y no podía conectarme, no había manera. ¿Qué te has caído? Me he caído, me he caído. ¿Te has hecho mucho daño? Sí, sí. Coge una silla más alta. Bueno, pues no va a dar más tiempo para el otro punto que teníamos. Hemos hablado de lo que es los puntos de encuentro. Hemos hablado sobre el dinero que se está utilizando malmente para lo que es el tema. Y nos quedaba lo de la torturía del pasado sábado en Madrid sobre si es necesaria la ley contra la apología del delito machista. Si lo especificamos rapidito, rapidito este punto, ¿podemos hablar de él? Sí, es solamente decir que en el Ateneo de Madrid hubo el sábado pasado una tertulia donde una de las ponencias era por qué es necesaria una ley contra la apología del delito machista. Quiere decir que ahora todo lo que estamos hablando aquí, supuestamente estamos hablando desde una perspectiva machista, según la ideología de género, una ideología totalitaria. Y entonces pues todos tendríamos una multa o una sentencia o no sé, a lo mejor nos meten en la cárcel. A mí me da igual, yo digo que la libertad de expresión en España tiene que primar por encima de todo y hablar de todos los temas. Y si no quieren que critiquen estos temas, pues que los hagan mucho mejor de lo que están haciendo. Que no meten en la cárcel, ¿por qué? ¿Por estar hablando de esos temas ahora, por ejemplo? Sí, 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 porque lo dice bien claro. ¿Por qué es necesaria una ley contra la apología del delito machista? Bueno, escucha, que a ver, que no hay ningún problema, o sea, no sé, supongo que, bueno, a Barcelona le están llevando ropa. Nosotros nos supongo que nos llevarán tabaco o algo de bebida y... Montaremos la emisora en la cárcel, por eso no te preocupes. Sí, yo creo que sí, que es la única manera de que nos dejen hablar. Resulta que no se puede criticar ni esta ley, ni esta ideología, una ideología totalitaria, una ideología que la están llevando a los colegios, como estamos viendo. La están implantando en nuestros propios hijos y resulta que está muy bien hecha. Resulta que nos han quitado los crucifijos de los colegios porque dicen que es una idea, o sea, es una idea, ¿no? Es una... solamente de unos pocos y resulta que un 1,7% que se reconocen que son feministas de una estadística, no han hecho ellos de unas preguntas de una estadística, resulta que el SIS viene de abril de 2013 y recoge que un 1,7% se reconoce feministas y resulta que por un 1,7% de la población que dicen que son feministas, resulta que tenemos que tener todos la misma idea y ser la idea de todo. Bueno, pero es que no pasa nada, mujer, no pasa nada. O sea, si está clarísimo que estamos en una democracia, hay derecho a la información, tenemos una serie de derechos y esos derechos se van a llevar a cabo, por supuesto, sin ningún problema. De momento. De momento y ya veremos. O sea, hombre, a no ser que se quiera una dictadura encubierta por una democracia, ahí ya... Perdona, estamos ya en una dictadura, ¿eh? Eso no lo quería decir yo, pero bueno, ya está. Pero la quita de la boca. Estamos presuntamente, estamos presuntamente en una dictadura, es fascismo puro. Bueno, hay libertad de expresión... En vez de judíos, somos hombres heterosexuales. O se hace algo, o como hace poco una noticia, que ya están sugiriendo elegir el sexo de los niños. Con lo que estas sexistas solo elegirán a niñas. Los niños lo descartarán. O sea, yo no sé si hay algo más fascista. Ya, lo que está clarísimo es que cuando los políticos... Perdóname, lo que está claro es que cuando los políticos no quieren que se hablen de una serie de cosas, lo más rápido que hacen es poner la mano en la boca de la gente que habla. Y ya está. Y es así de claro. Son leyes anticonstitucionales y son ellos, son los políticos. Pues ahora hay que relacionar que tenemos... Si el Estado español... Claro, claro, pero... ...reconoce al internacional. Claro. O a donde haga falta, o a Estrasburgo. Claro, pero es que eso la culpa la tenemos nosotros por votar a las dos grandes potencias. Vamos a votar a otros partidos, a ver si son diferentes. Me parece perfecto. Claro. Hay que empezar a moverse ya y a denunciar. Y salir a la calle. Y estas personas que han hecho la ley, que sepan que lo mismo luego se les puede ser sancionadas, porque para mí esto es fascismo. Si luego se justifica que este fascismo... Ellos son como responsables de haber generado un fascismo, luego yo creo que internacionalmente ha habido nazis que a posteriori han sido juzgados. Bueno, perdóname un momento, brevemente, brevemente, que se nos acaba el tiempo, turnos por Jesús Muñoz, por Inma, por José Antonio, por José Andro y por José Luis. Así sucesivamente, rapidito, rapidito, lo que tengáis que decir, rapiditos, ¿vale? Bueno, brevemente, que ha sido un placer de nuevo la invitación y los contertulios con los que cuenta este programa. Yo soy de los que creo que no vale de nada el protestar, el ir a escraches a políticos, el decir que van a venir leyes del extranjero, las Bruselas, para sancionar a leyes fascistas del país. Yo solamente digo una cosa y lo digo públicamente y lo digo muchas veces. Yo lo único que creo es en la película de un ciudadano ejemplar que había que tener gente con la valentía de que empiecen a caer jueces políticos fiscales que roban a sus hijos a sus padres y que ya es hora de que empiecen a pagar como tengan que pagar. A mí me da igual, pero lo que no es normal es que se tenga un padre, como el caso de hoy en Toledo, a 38, 40 grados, porque tenga que luchar por la custodia de su hijo. Eso tiene que hacerlo el político de turno, que para eso cobra de nuestros impuestos, para legislar por la igualdad. No puede tener a un padre a 40 grados al sol sin comer por tener que ver a su hijo. Esto es lo denigrante. Efectivamente, Jesús, gracias. Ima. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme a participar en tu programa. Siempre, si lo sabes. Sí, y muy buenas noches a todos y en especial a todos esos padres que estas vacaciones, por desgracia, no pueden estar con sus hijos, lamentándolo mucho y tendiendo la esperanza de que estos alguna vez se solucionen. Más bien que sea pronto que no tarde. Exactamente. Te invito porque es que tienes esa fuerza que da, que da, es que da fuerza, da fuerza el programa. José Antonio. Bueno, pues yo agradecerte mucho la paciencia que tienes con nosotros y agradecer a los contratulianos y a todos los oyentes y decir que nos tenemos que mover por el bien de nuestros hijos mañana. Si no, los padres del día de mañana lo pasarán muy mal. Los que son varones hoy, niños, mañana, el día de mañana lo van a pasar muy mal. Exactamente, exactamente. El otro José Antonio, aquí de Valencia. Dime. Yo, plantearte gracias a ti, al programa y a los contertullos que son, vamos, lo más, pero hay que luchar. Y ahora también a ti, Pirampa, que también es un otro luchador. Muchas gracias. José Luis. Pues yo, como siempre, en mi línea. Tres cositas nada más, rápidas. Uno, este lunes la Federación Andaluza ha interpuesto una queja ante Fiscalía General del Estado contra las dos sinvergüenzas y canallas que hicieron el foro en Málaga sobre que usted ha compartido otra clase de violencia de género. Esa denuncia se va a poner en blanco para que el que quiera y lo desee denuncie ante Fiscalía o se queje ante Fiscalía con ese documento para que estas dos canallas y sinvergüenzas se vayan al paro. Estas tienen que ingresar en la lista del paro. Uno. Dos. La alcantarilla de la mierda se acaba de levantar. Vais a empezar a oler a mierda hasta que os acordéis. Aquí ya no jugáis más con el corazón ni los sentimientos de nadie. ¿Y ese perro de quién es por ahí? Ese perrito que está ladrando por ahí. Bueno. A ver, sigue, sigue, José Luis, sigue. Creo que como se suele decir por ahí, o mejor dicho, como diría Borges, creo que aquel que fue el que dijo aquello de que para un comunista, un socialista, todo el que no comulga con su idea es porque debe de ser fascista. Eso es lo mismo que decir que como soy ateo es porque debo de ser mormón. Pues este mormón acaba de destapar la caja de los truenos. Ya no hay más diálogo posible. ¿Queréis una guerra? Pues nada. Pues nada, José Luis, José Luis, Jesús Muñoz, Tisma, José Antonio, José Antonio, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el programa. Gracias a ti. Muchas gracias a ti y buenas noches. Bueno, os despido y pasamos a Sindoria. En Onda 40 Radio, hablemos claro. Bueno, pues nada, aquí acaba una noche más, un miércoles más, hablemos claro. Pero yo qué deciros, pues nada, que nos vemos el próximo miércoles aquí en Onda40Radio.com con nuevos temas. Vamos a seguir, por supuesto, el caso de Santiago, el padre que está en huelga en Toledo, ante la puerta de la Diputación Provincial de Toledo. Vamos a seguirlo muy expresamente para el próximo programa, daros las noticias que tengamos que daros. Y solamente deciros gracias de nuevo y que nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Chao. Brujas se encuentran en todas las clases sociales y en las culturas de todo el mundo. Son doctoras, maestras e incluso soldados.